Hola y bienvenidos a otros huevos vegetarianos de Habana de Con Sazón. Hoy estaremos preparando unos deliciosos espaguetis de calabacín. Bueno, para nuestros espaguetis tenemos dos opciones. Yo los voy a hacer con este piler que hace cortes en juliana. Ven como tienen las cuchillas, que tienen que tener mucho cuidado porque son bastante filosas. Pero también está la forma de hacerlo con un espirulizador, que también salen los fideitos, incluso mucho más gruesos. Pero bueno, en mi caso, como lo que tengo es esta herramienta, es la que vamos a estar utilizando. Entonces hacemos un corte con bastante fuerza y vamos a ir viendo cómo salen los espaguetis. Y así vamos a continuar con fuerza y con cuidado. Es importante que el calabacín esté fresco, que esté bien firme, para que nos quede mucho mejor. Y fíjense ya cómo va soltando mucha agua. Esta agua la vamos a tener que secar, porque si no, no nos va a quedar la textura que queremos en nuestro plazo. Traten de que le queden lo más largos, largos posibles para que disimulen bien la forma del espagueti, ¿no? Entonces van a ver que se va haciendo un poco más difícil, porque ven que ya está más delgado aquí arriba el calabacín y más grueso abajo. Entonces a la hora de sostenerlo, pueden ir haciéndolo poco a poco. Incluso pueden apoyarse un poquito. Para que sigan saliendo lo más largo posible. ¿Ven? Ya se me rompió. Entonces lo que hacemos es, que si ya no queremos aprovechar, déjenme terminar este cortecito aquí. Si ya no queremos aprovechar esta parte en lo que son los espaguetis, bueno, entonces reservamos este calabacín. Y lo podemos usar luego en un caldito de verduras. Ya, lo separan bien y miren cómo nos quedaron. Separen bien los fideitos. Miren cómo quedó el cortecito. Con el peeler quedan finos. Y con el espirulizador sí quedan un poco más gruesitos. Ahora, paso importantísimo. Tenemos que con un papel toalla, secar muy bien nuestros calabacines para extraer el exceso de agua que tienen. Porque cuando los pongamos en la sartén, si están muy acuosos, se nos van como a marchitar mucho y se nos va a hacer nada. ¿Ven cómo les puedo quitar el agua? Muévanlos un poquito. Y así vayan secándolos. Esto es fundamental. En una sartén vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva. Y lo vamos a poner a fuego muy, muy alto. Lo más alto que puedan. Esto es importantísimo. Porque al calabacín solo vamos a darle un golpe de calor. En mi caso, yo le voy a agregar un ajo. Un dientecito de ajo picado muy pequeñito. Para darle un toque gracioso a nuestros espaguetis. Entonces vamos a esperar a que se sofría un poco el ajo. Y luego los añadiremos. Ya cuando vean que el ajo está bien doradito, entonces añadimos los calabacines después de un golpe. Y vamos a irlos removiendo enseguida con la ayuda de unas pinzas o de una espátula para que todos puedan, digamos, pues empaparse un poco, ¿no? Del aceite de oliva que ya está aromatizado con el ajo. Esto va a ser cuestión de segundos. Fíjense que el video está corriendo en tiempo normal. Van a ser, digamos, 30, 40 segundos nada más. Entonces, si quieren que el calabacín les quede al dente, o sea, más bien durito. Si desean que esté más blandito, entonces le dan un poco más de tiempo. El problema es que a mí no me gusta que se marchite y enseguida empieza a soltar el agua propia del vegetal. Entonces, nada, yo le doy unos segundos y enseguida lo retiro de la sartén. Fíjense como ya lo apagué y enseguida los pongo en el plato donde los voy a hacer pibre. Aquí tienen el plato. Entonces, yo le voy a poner solamente un poquito de queso parmesano. Y un poquito de albaquita fresca. Esto le da un aroma que es una delicia, muy fresquito. La albaca me gusta picarla así porque si la pico con el cuchillo se machita un poco. Pero eso es una cosita de nada. Un poquito de albaca. Lo pueden acompañar de una salsa de tomate, si lo prefieren. Pero bueno, yo lo quiero así, muy sencillito. Voy a ponerle un quesito por alrededor. Listo. Miren como se enrollan, que rico. Y esto fue todo por hoy en Havana de con Sazón. Esperamos que les haya gustado la receta y que por supuesto la preparen en casa. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.